Andale pues, continuamos por acá, mandando lo más nuevo de corriditos de su compa Diego Espinosa Próximamente a la venta, érgele compa Arrodo, corrido del mayo, dice Me gusta andar por veredas, siempre de bota y sombrero Ranchero con mucho estilo, todo un rico ganadero Porque me siento orgulloso, de aquel origen que tengo Que el campo me ha dado todo, y yo a mi tierra me debo ¿Quién vivía que aquel chamaco, que vivía reando ganado? Un día se convertiría en este famoso empresario Que a revistas de entrevistas, que viaja en carros blindados Cree que es muy largo el camino, también monta un jet privado Oportunidades tuve, todas las fui aprovechando Pues inteligencia tengo, mi experiencia he ido ganando Soy M grande entre grandes, cuarenta años en el mando Mi nombre es Mael Zambada, a mi me apodan el mayo Domino bien mis negocios, y de algo estoy muy consciente El gobierno ya ha perdido, la guerra que tiene enfrente Pues aunque me retiraran, junto con toda mi gente Desaparecería un cartel, pero se formarían veinte Pero que no se emocionen, pues no les daré ese gusto Tengo poder y riqueza, y así vivo muy a gusto Y aunque sigo siendo humilde, me gusta darme mis lujos Y esta no es solo mi vida, de aquí ya dependen muchos Tengo el corazón dolido, pero muy clara mi mente Por eso no me he doblado, ahora que no está Vicente Hermano como te extraño, aquí estamos al pendiente Amigos que me han dejado, los recuerdo alegremente Un virus muy contagioso, es epidemia en Culiacán Contacto es peligroso, no se le puede curar Son células que se esparcen, como hervoras por el viento Es infección al instante de carácter muy violento Recorriendo la ciudad, por calles muy transitadas Sienen pasar varios carros, pero nadie nota nada Son comandos de la muerte, paseándose en caravanas Siempre con la frente en alto y con sangre en la mirada Armamento peligroso, 5-7 pa' atacar Con la punta de mercurio pa' el brindaje penetrar En camionetas blindadas, copas recién instaladas Cuernos con lanzagranadas, enemigos van tumbando En la línea de combate van con táctica avanzada Con los comandos del chino, células bien entrenadas Y responden al instante para pelear en la raya Con las ráfagas de muerte que escupen de sus metrallas El rock, el finix y el mele de vacaciones están Roto aquí los veremos, patrullando Culiacán Como un virus que se inquieta si algo le llega a pasar Pero retorna con fuerza y mejorado pa' atacar Chino y antrac son sinónimo de ataque con violencia Recuerda los intereses del cartel para el que opera El señor mayor Zambada le ha otorgado su confianza Y por encargo del niño quedó mirando la plaza ¡Eso! ¡Eso! Me siento muy orgulloso de tener lo que ahora tengo Pues he sufrido mis logros porque de abajo yo vengo Soy nacido en Culiacán y me crié en la Morelos Pero desde que era niño voy mucho pa'l hormiguero Mi familia fue mi apoyo en tiempos buenos y malos Acompañado de amigos nos divertimos pisteando Escuchando mis corridos, mis negocios voy pensando Luego con mi tío Venancio juntos todo lo logramos Miguel Cuadraza es mi nombre, él es como mi tío A él yo mucho le agradezco pues me quiere como un hijo Hoy soy su mano derecha y él me deja ser lo mío Pues tiene mucha confianza de todo lo que he decido ¡Ahí le va compa Miguel! ¡Ja, ja, ja! ¡Va tu viejo! ¡Comba sacate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Recordando los momentos que feliz viví de niño Al lado de mis hermanos entre brisas y entre juegos Creciendo juntos llenamos la vida con nuestros sueños Muchos sueños se han alcanzado y en otros voy trabajando Pero me duele en el alma aquel menor de mis hermanos Ya no esté aquí con nosotros, ya se nos ha adelantado Y esto que yo estoy viviendo conmigo no esté gozando Diera todo lo que tengo por tenerlo aquí a mi lado Dios por algo hace las cosas, por algo se lo ha llevado Paquito era muy alegre, muy feliz, lo recordamos Yo seguiré trabajando y a mi familia ayudando A quien vas a contarle tus secretos A quien vas a inventar tantos pretextos A quien van a extrañar tus labios Darle un beso tan solo piénsalo A quien vas a contarle de tus pasiones Quien te escuchará sin intenciones Seguro extrañarán tus brazos en un abrazo Sentir todo el amor ¿Quién será? El que te haga falta como el aire para respirar A quien te da calor parecido a un sol Cuando a tu lado está el que necesita Si en cambio una almohada tienes que abrazar Al que necesitas a tu lado para caminar A quien te proteja para que no vayas nunca A tropezar con quien mire las estrellas Te prometa alguna de ellas Al que nunca las pueda bajar ¿Quién será? El que te haga falta como el aire para respirar A quien te da calor parecido a un sol A quien te da calor parecido a un sol Cuando a tu lado está el que necesita Entre las estrellas Que te prometa alguna de ellas Aunque nunca las pueda bajar Solamente te quiero decir Que me vas a extrañar Eso Eso Que me va a extrañar Que me va a extrañar Porque me va a extrañar Y environmental Solamente te quiero decir Que me vas a extrañar Vivo la vida al momento Pues sé que el presente es lo único que existe Mi pasado ha sido triste Fui siempre privado de cosas que quise Pero ya al paso del tiempo He ido aprendiendo a ganarme la vida Y desde lo más abajo he ido escalando Y ahora estoy arriba Seguro me verás siempre paseando en las calles Con mi gente alerta Hay quienes tienen envidia y mirar me emociona La vida que lleva Yo no me quejo de nada Porque soy un hombre y es lo que he elegido Pero quisiera que todo en la vida me fuera un poco distinto Hay algo que me entristece el saber que tal vez no vuelva con mis hijos Pues hay misiones pendientes y encargos pendientes que siempre me pico Y si estuviera con ellos sé que no podría darles lo que quiero Es solo lo que merecen Por eso hasta puedo morirme por ellos Eso sale pues Respeto mucho la vida de aquel que es derecho y no tiene problemas Nunca he matado inocentes y así será siempre hasta el día que me muera No me arrepiento de nada Tengo lo que quiero y aquí lo he logrado No me quedo otro camino pero este me gusta y ya me he acostumbrado Y de un lado la pobreza le aposté a mi fuerte y ahora estoy ganando Me gustó la adrenalina y el miedo a la muerte me fue olvidando Hay algo que me entristece el saber que tal vez no vuelva con mis hijos Pues hay misiones en mente y encargos pendientes que siempre me pico Y si estuviera con ellos sé que no podría darles lo que quiero Es solo lo que merecen por eso hasta puedo morirme por ellos La plaza de Mexicali es importante frontera Se encuentra bien resguardada por la mirada serena De quien sonríe muy amable pero hace acatar las reglas Es difícil conseguirlo pero ser grande es bonito Es difícil sostenerse y el hombre lo ha conseguido Porque lo difícil siempre lo resuelve con su estilo Hongro con hombro del macho que fue quien peleó en la plaza Para la grandeza del cartel que en Sinaloa tiene casa Con el respaldo del mayo aquí no cualquiera pasa Tienen que estar equipados, buena tecnología, entrenamiento avanzado Y muy buena puntería porque con trans y gobierno También traen esa consigna Checando aquella frontera como el 6 lo han apodado Contando con el apoyo del tono y el licenciado Siempre reportando bajas pero bajas de contrario Sobrevivo en el desierto porque domino el terreno Aquí hago cumplir las reglas, aquí impongo mi gobierno Y al que se pasa la raya, a ese lo mando al infierno Ahí quedo pues Soy un hombre Soy un hombre de familia, el menor de dos hermanos En familia me la paso, trabajando y festejando Aún recuerdo mis inicios, aprendí de Ariel mi hermano Él se nos ha adelantado, nunca vamos a olvidarlo Aún lo recuerdo en mis sueños, juntos todavía cantamos Tan alegres como siempre, en su guitarra tocando Tus hijos se encuentran bien, aquí andamos trabajando Yo no te los desamparo, nunca vayas a dudarlo Todavía queda camino, para seguir avanzando La verdad es muy bonito, mirar lo que ya ganamos A pesar del sufrimiento, ya logramos levantarnos El negocio marcha bien, los clubos siguen sumando Ya conocí de la vida, también supe de la muerte He estado a veces abajo, pero seguimos de frente La humildad me hace más fuerte, la perseverancia grande Sé que cuantas veces caiga, siempre voy a levantarme Me apasionan los casinos, me doy los gustos que quiero Escuchar un buen mariachi, o un buen conjunto norteño Me acompañan mis sobrinos, pisteando hasta amanecernos Aún así soy muy sencillo, pues a mi gente me debo Todavía queda camino, para seguir avanzando La verdad es muy bonito, mirar lo que ya ganamos A pesar del sufrimiento, ya logramos levantarnos El negocio marcha bien, los clubos siguen sumando Ok Mandando por acá, lo más nuevo Cancocitas de su compa Diego Espinoza Yo sé que nuestro amor es complicado Que cada quien tiene su vida Tiene un horario Y aunque a veces nos rompamos para amarnos Al finalizar el día, cada quien toma a su lado Yo sé que nuestro amor es censurado Porque nadie puede ver cuando estoy a tu lado Y es difícil distinguir si es bueno o malo Y no puedo comprender si esto es pecado Y está prohibido decir que te quiero Decir prohibido, digo enamorarme de ti Y está prohibido mirarte fijamente a los ojos Prohibido Y está prohibido besarte en los labios Fingir que eres mía Cuando soy un extraño Quien te robe el aliento Y se pierde en tu cuerpo Y es que somos tú y yo Amantes de cuarto Y está prohibido decir que te quiero Y al decir prohibido, digo enamorarme de ti Y está prohibido mirarte fijamente a los ojos Prohibido Y está prohibido besarte en los labios Fingir que eres mía Aunque soy un extraño Quien te robe el aliento Y se pierde en tu cuerpo Y es que somos tú y yo Amantes de cuarto Ok, ok, continuamos complaciendo por acá Con esto que tiene rato solicitado Vamos enviándolo por acá Márcale con parrado Ingratos ojos míos Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los miro Los quiero más y más Por esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Te voy a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Al ver que te recuerdo Con todo el corazón Si no te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Eso ¡Ja, ja, ja! Lo haciendo por acá ¡Pásensela bonito viejo! Llorar, llorar de penas Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Por esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me voy a enloquecer Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los miro Los quiero más y más Si no te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? ¡Ay, qué duro pues, complacido! Yo tengo un amorcito Que la quiero más que a mi vida Por ella yo me voy Y sabe bien que ni consentida A ella yo le digo con cariño Mi piquito de oro Le gusta que le beses Y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Eso ¡Ánimo, te vala! ¡Ja, ja! Yo tengo un amorcito Que la quiero más que a mi vida Por ella yo me voy Y sabe bien que es mi consentida A ella yo le digo con cariño Mi piquito de oro Le gusta que la beses Y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Mi piquito de oro Ahí viene Mi piquito de oro Mi piquito de oro Mi piquito de oro